Para realizar este experimento necesitarás un parlante, un globo y música grave como tambores, un bajo o un violonchelo. Pon el parlante sobre una mesa y al otro extremo el globo. Ahora enciende la música que elegiste y sube el volumen. ¿Cómo relaciona las vibraciones del aire con las ondas sonoras? ¡Suscríbete al canal!